Guarda, 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 tiene partido para acá, eh. Ahora sí que vale. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. 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 no hay que pisar la pelota que la revienta vamos a salir para la radio vamos a salir para la radio no se vayan no se vayan espera 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 no se vayan en este momento vamos a charlar con Rubén fue un recibimiento impresionante y ya ingresó a trabajar Darío nuevamente si, por suerte ya está dentro de la fábrica bueno, una gran satisfacción ahora de comenzar bueno, agradeció mucho el gesto de ustedes Darío cuando bajó el micro si, pero en realidad el gesto ese es para todos para todos los afiliados que nos acompañaron incondicionalmente durante todos estos días así que a todos los muchachos fueron muy agradecidos ¿ustedes tenían previsto ir al consejo? ¿esto lo descartan ahora? no, no se todavía no todavía no todavía no tendríamos que charlarlo ahora con los muchachos y ver bueno, ahora van a hacer una asamblea ¿ustedes también? si, si, ahora nos vamos a terminar un ratito ahí y después cada uno se irá para su casa bueno, gracias Rubén no, gracias a ustedes a ustedes muchísimas gracias por seguirnos en todo este tiempo gracias a vos gracias a vos gracias a vos como primera medida también quisiera decir darles gracias también a la policía que se portó bárbaro con nosotros en ningún momento no me gustó los vecinos no me gustaron para nada por ser que ahora no se han llegado a la policía así que a los niños están bien en la dirección de todos los muchachos todos los días ahora vamos a presentar la pena ¡a la policía! ¡a la policía! a la policía Bueno, vamos a ir a estudios y después vemos lo que deciden aquí en la sala. Gracias por ver el video.